Una reforma tributaria contra los pequeños negocios, con Lugna, de Panoma Valencia. La nueva reforma tributaria de Petro pretende quitarle 12 billones de pesos a los colombianos. La primera tributaria nos costó 17 billones. Los llamados impuestos saludables han sido 15% sobre cerca del 70% de los productos que venden en las tiendas de válvula. En enero el impuesto subirá al 20%. La nueva reforma, en la misma línea, aumenta los impuestos a los pequeños negocios. El régimen simple de tributación fue creado en 2018 para aumentar la formalidad con un impuesto simple. Esto es unificado, pequeño y fácil de pagar. Se paga hoy mensual con tarifas sobre ingresos entre el 1,8% y el 14,5%, según el tipo de negocio. Peluquería, panadería, zapatería, perretería, miscelánea, sastrería, lavandería. Una sola factura se paga renta. ICA, consumo, ganancia ocasional, industria y comercio, avisos y tableros y sobre tasa bombería. Además de exenciones de retenciones en la fuente por renta EIC, descuentos 4 por mil y los aportes de pensiones de los trabajadores y exonera de pago de parafiscales de ICBF, SENA y Salud. Con la reforma del régimen simple desaparece y además de pagar todos estos impuestos, las tarifas de renta pasarían del 20 al 27%. Evidentemente, retrocederemos hacia la informalidad. Según la misión de empleo, Colombia cuenta con 7,1 millones de empresas de las cuales 5,8 millones. El 81,7% está en la informalidad. ¿Cómo el gobierno busca formalizar la economía popular con más impuestos y tramitología para los pequeños emprendedores? El régimen simple logró un acuerdo de inscritos anuales del 32%, alcanzando 155 mil a junio del 2024. De esos, 69 mil no contaban ni siquiera con Ruth al momento de la inscripción. Es decir, el régimen simple formalizó al 45% de los micronegocios. Además, el Estado se ha beneficiado de esta formalización. En el ocurrido del 2024, se logró un recaudo de 1,8 billones. Son 5,5 billones de pesos desde el 2019. Más de 650 mil millones se han transferido a los municipios por concepto de ICBF. Esta reforma tributaria también aumenta el impuesto del carbono que se reflejará en el aumento de los combustibles. Estigmatizaciones preliminares establecen que el impuesto sobre enlace premio pasará de 211 a 753 pesos por galón. El de la gasolina de 186 a 659 pesos. El jet full para aviones de 254 a 658 pesos. Y el gas natural de 39 a 168 pesos. El gobierno que decía ser defensor de la transición energética también le quita recursos al sector ambiental y desestimula la inversión. Hoy los ingresos por impuesto al carbono tienen destinación específica. El 80% del recaudo se dirige a programas que beneficien el medio ambiente. Por proposición mía. Y el 20% al programa nacional de sustitución de cultivos ilícitos. Ahora el gobierno quiere que el 66% de los recursos se dirijan al presupuesto nacional. Y solo 34% para medio ambiente y sustitución. Esto se suma que le aumentaron el IVA del 5% al 19% a los vehículos híbridos. El gobierno también le abre dos huecos a la regla fiscal. Primero, elimina un límite para 2025 del balance neto estructural, permitiéndolo al gobierno gastar 5 billones de pesos más el próximo año. Segundo, establece que proyectos que el gobierno entienda como transición energética no se tendrán en cuenta para el cálculo de la regla. Estos cambios les estimularán la inversión pues generan aún más incertidumbre sobre nuestra economía. Seguramente aumentará la tasa de cambio y nos cobrarán con tasas de interés más altas la deuda externa. La reforma de más aumenta el impuesto a ganancias ocasionables del 15 al 20%. Limita los beneficios de más de un dependiente en la declaración de renta. Aumenta la base del impuesto al patrimonio. Aumenta la sobretasa de renta para el sector carbonífero y les pone IVA a los juegos de azar por Internet. Esta reforma es inconveniente. El gobierno ha desbaratado los negocios de copetrol lesionando con los caprichos del presidente varios sectores y todas esas decisiones costará que haya menos recursos. Se deben hacer responsables y no pedirles a los colombianos que paguen más. Deben en cambio hacer una profunda reforma que recorte el aumentadísimo gasto burocrático. Deben en cambio.